Una fuente cercana a Luis Miguel nos contó que el cantante se sometió a varios tratamientos, incluido un balón gástrico, para regresar con todo a los escenarios. El sol vuelve a salir. Después de cuatro años de ausencia, Luis Miguel regresa a los escenarios y ¿de qué forma? Lo vemos delgado, guapo, con energía y cantando al cien. Sorprende tanto, que a su alrededor han empezado los rumores. Que si es un doble, que si se sometió a una cirugía gástrica para bajar de peso, o que esto es solo obra de la buena influencia de su actual amor. La diseñadora española Paloma Cuevas. Entrevistamos a varios expertos y a una persona muy cercana a su producción para tener una visión en 4D, del sol. Un miembro del staff nos reveló exclusiva que Luis Miguel se puso un balón gástrico para bajar de peso. Este procedimiento se lo realizó en abril del año pasado, por lo que ahora su alimentación es más saludable. Además, también nos confesó que el sol ha bajando al menos 10 kilos. Con este procedimiento que se realizó para mejorar su figura. Pero eso no fue todo lo que nos enteremos ya que Elisa Beristain nos comentó que en chisme no likes sostuvieron una. Conversación con uno de los cirujanos de Luis Miguel ahí reveló algunos arreglitos estéticos que se realizó para lucir espectacular en esta nueva gira. Si quieres conocer los comentarios de los periodistas de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, Adis Tuñón, Javier Seriani, René Franco, Marta Figueroa, así como los expertos como Marjam de Bravo Consultora de Imagen, Alex Sierra Psicóloga, Carlos Dávalos Etnomusicólogo y José Alfredo Jiménez Medel productor musical del cambio 360 de Luis Miguel.